Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues me extraña cada acto de un juego Ese dinamo encarnado en mi cerebro Que irrigado está la punta de mi cerebro Ya no cuenta con la sangre para ellos Pues me extraña cada arteria de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo No te extraño cada vena Te extraño cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el calcio de tus ojos que sirven mi hueso Te extraño mis neuronas Te extraño más mi boca Te extraño mi razón Te extraño un sentimiento Te extraño hasta la más misma parte de mi cuerpo Esa máquina entrañada aquí en el centro Condenada al trabajo más intenso Ya no quiere recibir el alimento Pues te extraño cada visera en mi cuerpo Esos músculos que envuelven mi espeleto Ya no pueden imponerse movimientos Me transfiran por la piel que estoy cubierto Pues te extraño cada poro de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo No Me extraña cada vena, me extraña cada celular Me extraña un corazón, me extraña un pensamiento Me extraña el calcio de dos puntos, que sirve de huesos Me extraña mis neuronas, me extraña más mi boca Me extraña mi razón, me extraña un sentimiento Me extraña nada más, me misma parte de mi cuerpo No te extraña yo, no Me extraña mi razón, me extraña un sentimiento Me extraña nada más, me misma parte de mi cuerpo